Además, la moción pide también un estudio a fondo de esta carretera en su propio conjunto contemplando, entre otras cosas, la adecuación de la vía al paso de los peatones, bien con un ensanchamiento que contemple la construcción de aceras o bien con la construcción de un paso peatonal que transcurra paralelo a uno de los lados de la referida K3206. Igualmente, el PP pide que se ensanche el puente que sustenta la carretera a su paso por la A48, lo suficiente para que puedan transitar peatones, así como que cualquier medida que se vaya a llevar a cabo sea una vez escuchado los vecinos representados por la Federación de la Asociación de Vecinos de Chiclana Este. El PP recuerda que el pago del humo es una zona B chiclana con una gran densidad de viviendas y, por lo tanto, con una considerable densidad de población. Denuncian los populares que a esta zona se accede desde Chiclana principalmente por la cartera K3206, que muestra en la actualidad un estado lamentable que hace de ella una carretera muy peligrosa, tanto para los vehículos que por ellas transitan como para los viandantes que la utilizan. Además, añade la moción que hay que tener en cuenta que transitan autobuses urbanos y autobuses de transporte escolar, por lo que se hace necesario actuar con urgencia para evitar cualquier accidente que pudiera ocurrir. Por ello, a juicio del PP, habría que hacer una actuación no sólo de arreglo de la carretera, sino también de estudiar soluciones, bien de ensanchamiento o bien habilitando un paso paralelo a esta carretera.